En este ejercicio nos dicen que si a la medida de un ángulo se le suma su complemento y su suplemento resulta ser 230. Nos piden calcular la medida del ángulo. Ahora, el complemento de un ángulo es 90 menos el ángulo y el suplemento de un ángulo es 180 menos el ángulo. Entonces, siendo el ángulo x y nos dicen que primero se le suma su complemento que sería 90 menos x y luego también se le suma su suplemento que sería 180 menos x y eso nos da un resultado de 230 grados. Aquí tendríamos x más 90 menos x más 180 menos x y eso sería igual a 230. Lo que tendríamos aquí es que x menos x se anulan y aquí solo nos queda 270 grados menos x igual a 230 grados. Entonces, x que está con negativo pasa al otro lado del igual con positivo menos 230 aquí sería 270 menos 230 y aquí nos quedaría 40 grados sería igual a x y esa sería nuestra respuesta y la alternativa sería la alternativa C. Bien, si quieres saber más de este tema te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau chau, suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.